Ok, entonces vamos a empezar, o voy a empezar a hacer la edición en donde me encontré con Quiet la primera vez que me encuentro con ese personaje, de hecho ni siquiera había llegado a esta misión después de tanto tiempo, después de tener el juego como por dos años creo y bueno, no está tan mala la misión, esta chidez entretenida me agradó bastante y pues el personaje está bastante sensual aún así que vale la pena vale la pena, vamos a ver, vamos a empezar desde... ok si empiezo desde antes no se va a notar que estuve peleando, bueno que estuve tratando de evitar la presencia de unos enemigos así que vamos a iniciar la grabación o desde acá ok, 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 ok me fui muy lejos, me fui muy lejos ok, 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 un poquito más bien, entonces vamos a empezar desde acá empezamos desde acá listo, un poquito más adelante bien, entonces vamos a editar, recortar nada, no, pendejo no, no era nada, recortar era dividir entonces dividimos, eliminamos ah, estúpido, me faltó la transición vamos a agregar una transición a ver cómo empieza ok, para que no empiece tan abrupto vamos a agregar una transición una cinemática no, no me gustan las cinemáticas la verdad, las cinemáticas que tienen las prediseñadas no están tan chidas vamos a disolver entonces a ver, a ver, a ver qué tal ok vamos a ver ok no, no me gustan las cinemáticas digo, la transición ya está mejor vamos a hacer un poquito más pequeño esto para que empiece por acá ok entonces empezamos perfecto empieza este desmadre ahí está quiet chido oh, shit muy bueno, eh muy, muy bueno todo está muy, muy chingón la verdad es que sí todo está está, está, está muy, muy, muy chido perfecto entonces aquí empieza vamos a borrar esto esta parte de la pantalla negra antes de que se haga oscuro ok, 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 ok 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 acá acá se pone negro se aleja y luego empieza el negro perfecto bueno, eh no es negro es este algo así como la, como se dice el cambio de escena entonces, bueno el caso es lo que sea entonces empieza con vamos a quitarle ese tiempo esos segundos ah, aunque lo que yo quería hacer era esto, a ver quería poner esta parte esta parte a ver unos segundos a ver vamos a dividir esto vamos a quitar esto a ver antes de que empiece esto ok dividimos quiero mover esta parte a ver movimientos entonces puedo cambiar esta transición entonces bueno, ahí te la cambio entonces aquí sí puedo meter una transición agregar transición esta por ejemplo ok entonces vamos a moverla la eliminamos vamos a quitar este negro ok esa transición negra la transición en negro vamos a quitarla perfecto aquí empieza pero no sé si pueda quitarla porque son muy pocos segundos creo no te permite menos de 20 segundos no te permite a ver dividir ah no, sí perfecto bien vamos a ser más grande esta línea del tiempo ok eliminamos ah, qué pendejo ah, eliminar perfecto eliminar perfecto ahorita cambiamos la transición vamos a mover esa transición vamos a editarla reemplazamos con esta perfecto después empieza este estos segundos de carga creo que menos no ajá vamos a hacerla más chiquita oh, qué pendejo qué pendejo qué pendejo no, no ya está bien entonces vamos a hacerla más chiquita a la izquierda vamos a ver si sí está bien sí así perfecto quedó bien quedó muy muy bien entonces empieza la cinemática me escondo wow bien, bien, bien va bien la cinemática por último cambio ah, ok vamos a cambiar agregar una transición ¿qué transición sería buena? una de estas a ver no, eso tiene color lo malo es que tiene color esta es la más accurate la mejor perfecto y entonces ya seguiría todo el gameplay que estaba medio aburrido bueno, este todo el gameplay creo que lo voy a dejar o no sé si lo dejo o lo voy a dejarlo y ya después este voy a dejar todo el gameplay un video con todo el gameplay que hice y después un video con nada más este la participación donde donde pude ganar la quiet sí, porque hice muchas cosas un chingo de cosas porque no sabía qué hacer y entonces estuve probando qué podía utilizar viendo qué podía utilizar ok entonces acá no sé por qué pauso el pinche juego bueno voy a hacer como dos videos para tratar de ver todo este desmayo de quiet es que me pareció sumamente magnífico el personaje pura pinche morbosidad nada más pura pinche morbosidad ups no me equivoqué es este dividir entonces se divide empieza la pausa acá perfecto entonces aquí le quito la pausa y pues así continuamos con ese desmadrito este pues esperenlo al rato el video editado voy a hacer varias ediciones perfecto no se ve ¿verdad? no se nota a ver ah sí sí se nota ¿dónde desaparece? acá desaparece no acá no desaparece ah así es acá perfecto aquí vientos bien me encanta esto ok entonces disfruten el video editado aquí está aquí está aquí es cuando le gano a quiet no es muy difícil de hecho me pareció bastante sencillo espero que todo lo demás esté igual sencillo porque pues no quiero andar batallando tanto ya se me sorprendió ¿cómo es que pude ganarle? ¿ves? bueno desapareció pensé que me iba a disparar o algo pensé que no sé pasaría algo que no evitaría que ganara la secuencia bueno que ganara esta batalla con quiet pero no después ya no no hubo nada estuvo chido y después voy a hacerle pausa a las cinemáticas y todo eso las cinemáticas están bien sensualonas de hecho esta cinemática está muy sensualona o sea es me gusta mucho esto bueno esperen la edición esperen esta edición nos vemos